Ayer fuimos a la basílica y le pedí a la Virgen que toque el corazón del presidente y nos pueda ayudar a todos mis hermanos porque la verdad, este camino ha sido duro para nosotros, muy duro, y no lo tomamos porque queremos, sino porque todos venimos con un propósito de salir adelante. Si México no nos atiende, pues la idea es continuar, ¿verdad? Tienes la oportunidad por lo menos de pasar de 20 hasta la frontera. Bueno, pues decidí salir de Guatemala porque en Guatemala hay mucha extorsión, mucha matanza, en todos los países corruptos, ¿no? Y la verdad, decidí también salir por, como se llama, por sacar adelante a mi familia. ¡Gracias!